¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy 20 de mayo de 2024. En este momento son las 11 con 19 minutos. Pues vamos a ver cuáles son las condiciones meteorológicas que tenemos en nuestro estado y en general en todo el país. Continúan las temperaturas muy, muy cálidas en buena parte del territorio nacional, incluyendo a nuestro estado de Jalisco. Esta situación no cambiará en los próximos días. Vamos a continuar con tiempo seco. Nada de lluvias. Ya estamos en la segunda quincena de mayo, que históricamente es en la que ocurren algunos aguaceros, algunas que otras tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, se está cumpliendo lo que le habíamos dicho desde hace ya un buen rato, desde prácticamente inicios del mes, que este iba a ser un mes de mayo bastante seco, con muy poca o casi ninguna lluvia. Y esta situación continúa. Continúan las temperaturas muy cálidas en la tarde. Aquí en la zona metropolitana ayer los registros eran de 37 grados promedio. Lugares un poco, un grado abajo, otros lugares un grado más arriba. Y en zonas del norte de nuestro estado, los altos norte, en la ciénega, ahí las temperaturas se aproximaron en la ciénega, sobre todo a los 40 grados. Y en la zona norte y los altos nortes superaron ampliamente los 40 grados también en algunas zonas del interior de la costa. Allá en la costa sur, pero más hacia el interior, también superaban los 40 grados. Esta situación no cambiará, se mantendrá en los próximos días. Les voy a mencionar las temperaturas registradas el día de ayer, de acuerdo con las estaciones de Conagua. Fíjense el nivel de temperaturas que se registraron ayer. En Bolaños, zona norte, 43.5. En Cuistla, 43.5 también, esto es en San Cristóbal de la Barranca. En Bocas, 41.5. En Mesquitit, también zona norte. En Chiflón, en Casimiro Castillo, en la zona sur de la costa sur, 41 grados. Yurécuaro, 40 grados. El Salitre, 40 grados en San Martín, Hidalgo. La Vega, 40 grados en Teuchitlán. Tenasco, 40 grados en el municipio de Santa María de los Ángeles. Y en cuanto a las preguntas que a veces me hacen, en qué nivel se encuentra el lago Chapala, les digo inmediatamente, se encuentra en 38.97. Increíblemente baja la elevación de el agua y el almacenamiento. O sea que, increíble, 38.97 se encuentra en este momento nuestro lago Chapala. Vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación si tengo la imagen de satélite. Ya está la imagen de satélite. Y se las voy a mostrar. Fíjense cómo está nuestro país. Prácticamente casi sin nubes, poquísimas nubes. En nuestro estado no se queda atrás. Casi no hay o no hay nubosidad. Solamente entra nubosidad hacia la península de California en los dos estados, Baja California y Baja California Sur. Ahí vemos que llega algo del Pacífico, pero que no produce precipitaciones. Si acaso, al entrar esta humedad del Pacífico con fuerza arrastrada por vientos muy fuertes, puede provocar alguna llovizna ligera, alguna lluvia muy ligera en las zonas montañosas. Pero nada más que eso. También está bastante despejado el estado de California. Muy poca nubosidad. Solamente hacia la parte norte algo de nubes. El sur de los Estados Unidos también. En la Florida tenemos alguna área pequeña de chubascos en los callos de la Florida y en el extremo sur de la península. Pero tampoco nada de importancia. Todo eso se recorrerá rápidamente hacia el Atlántico. El Caribe totalmente despejado, el Atlántico sin formación de ciclón tropical alguno y el Pacífico igualmente. Se recuerdan, se recuerdan de esas noticias falsas que circularon desde inicios de mayo para que vean la poca profesionalidad que hay en algunos medios que estaban pronosticando el ciclón tropical Aleta que sería el que llevaría el primer nombre de esta temporada en el Pacífico. Lo pronosticaban a partir del 15 de mayo que iba a afectar tales y tales, incluso daban hasta la trayectoria que iban a afectar tales estados. Después empezaron a hablar de Alberto en el Atlántico que también iba a afectar a México y que no sé cuántos desastres iba a ocasionar. Pues bien, nada de eso ha sucedido, nada de eso va a suceder. En este momento no hay condiciones meteorológicas para formación de ciclones tropicales. Por eso les digo que atiendan las fuentes profesionales. Estos fueron unos cuantos medios que lo divulgaron, incluso algunos que uno puede considerar que son medios diríamos con cierto carácter profesional, pero no sucedió nada de aquellas fake news. Por eso es que estén claros siempre de que hay que atender a medios o a sistemas profesionales. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Tenemos a Trino Aguirre. Feliz inicio también para ti, inicio de semana laboral desde San Antonio de Fernández. Román Noelica Macho, buenos días. Lloverá a principios del mes de junio en San Martín Hidalgo. No sé si tuviste la oportunidad de la conferencia que di en el Rancho del Machete este sábado allá en San Martín y allá les aclaré que en el mes de junio pudiera ocurrir algún que otro chubasco, alguno muy aislado, pero que la temporada de lluvias viene con retardo. Hasta la tercera semana es que empezaremos a ver regularizarse la temporada, el inicio de la temporada de lluvias. Antes puede haber algún que otro chubasco, pero no significa el inicio. Lupiflo, saludos, saludos, gracias allá por Autrán. Allá te esperé, Lupiflo, allá en la conferencia que di, pero nunca apareció, apareciste. Estaba esperando, te había dado la información que iba a dar esa conferencia en la UDG, en la universidad, pero lamentablemente estuviste a lo mejor ocupada y no pudiste ir. Pablo de la Torre dice que casi no se escucha y no se le entiende. Bueno, no sé, en tu caso, pero en el caso del resto, de los demás, nunca han tenido ese problema. Tú siempre me dices de ese problema, pero la verdad es que todo está correctamente aquí. Juan Pablo, Rosa, saludos de Cocula. Sergio Mora, buenos días. Desde Pinos, mucho calor, muchísimo. Venancio Álvarez, buenos días. Buenos días también para ti. Laura Durán, excelente semana también para ti. Y sigue en comunicación. Ubaldo Castro, gracias. Gracias, Ubaldo Jorge Cueva, buenos días. Gracias, también feliz inicio de semana para usted, Jorge Cuevas. Y que siga haciendo calorcito, sí, pero que no se vaya a los extremos. Adriana Castellano, dice que se escucha bien. O sea que parece que es un problema suyo. La persona que no escucha. Juanjo Pérez, buenos días, saludos. Emanuel Alejandro Hernández Paredes, saludos de Tepehuajes, Jalisco. Ahí estaré, ahí estaré el viernes. En la Plaza de Toros, dando una conferencia. También les anuncio que esta semana no estaré. A partir de mañana ya empieza mi recorrido por el interior con los agricultores. Así que no estaré por acá. Mañana estaré en Unión de Tula. Después pasaré a Trajomulco. Yo terminaré el viernes en el Tepehuaje, allá en San Martín Hidalgo, al lado de San Martín Hidalgo. Y mañana, perdón, el miércoles me invitaron al programa de Televisa. No al del noticiero, sino al de la mañana. Al programa que empieza a las nueve. Y ahí estaré hablando un poco de meteorología. Eso será mañana temprano en la mañana. No en el noticiero en que antes estaba acostumbrado. Me hicieron una invitación cordial los amigos de Televisa Canal 4. Ahí estaré mañana temprano. En día a día. Y por aquí ya para terminar. Marta García, saludos. Mi gran Jaime, saludos desde Toluca. También cálido por allá por Toluca. Aunque en la tarde ahí se forman algunos que otros chubascos. Pero hoy no hay condiciones ni para eso. Lilia García Tejeda, buenos días. Y María Dávila, buen inicio de semana desde California. California que también estoy mirando ahora la imagen de satélite. Prácticamente la nubosidad es muy poca. Solamente hacia la cordillera montañosa, hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Es donde se ve algo de nubosidad y muy poca. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan excelente día. Y ya saben, no estaremos el resto de los días de esta semana. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.